Bueno, yo creo que estamos casi, casi, casi completos. Y mientras yo hablo un par de minutos, si alguien se incorpora, perfecto. Porque verdaderamente el protagonista de esta tarde aquí, o los protagonistas, son dos. Pedro y nuestro pueblo, Marmolejo. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es darle la bienvenida a cada vecino y vecina de Marmolejo, cada hombre y mujer que está aquí esta tarde con nosotros, a su pueblo y a su ayuntamiento. El ayuntamiento de todos y de todas. Y en cierto modo, eso es un poco lo que le pedimos Rafa y yo a Pedro en su día y abusamos un poco de él. Que siguiera trabajando en ese sentimiento que queremos fomentar desde hace unos años. Fue, bueno, pues hablando de su cofradía, ¿no? O de tu hermandad. Sí, la hermandad, perdón. La hermandad de la Vera Cruz. Donde descubrí, hombre, algo sabíamos, nos conocemos del pueblo, pero donde descubrí esa faceta de estudioso, de investigador, de detallista y de minimalista del trabajo que hacía Pedro. La verdad es que me quedé sorprendido. Y tuvimos la ocasión de comentar y de hablar a raíz de su trabajo cuestiones en torno a la independencia de Marmolejo. Y la verdad es que ni me lo pensé. Me dijo, oye, ¿tú estás dispuesto a ampliar esa información y a que ese trabajo lo muestres tú a todo el pueblo? Esta tarde lo estamos viendo aquí, 40 o 50 personas, pero a través de la televisión lo podrán ver muchísimas más personas a través de redes sociales. Y evidentemente, lo comentábamos antes mientras esperábamos a comenzar, será un documento que forme parte de la historia de Marmolejo. Es verdad que cada vecino y vecina forma, formamos parte de esa historia de Marmolejo que en 1791, el 27 de mayo, nos hizo de alguna manera cambiar el curso de nuestro futuro, de nuestra vida. Todos somos protagonistas a partir de ese momento de lo que hoy es Marmolejo. Para bien o para mal, Marmolejo hace 232 años, si no me equivoco, es independiente y es dueño de su destino. Todos los hechos, todos los actos, todo el presente en el que nos hayamos desarrollado de cara al futuro, ha sido culpa, para bien y para mal, de los marmolejeños y las marmolejeñas. Y nosotros pensamos, hace unos años, que era bueno el rescatar esas fechas y el poner en valor la historia de nuestro pueblo. Y hemos ido matizando un poco aquello de la independencia. Efectivamente, fue la independencia de Marmolejo con respecto a Andújar lo que se nos otorgó. Pero nosotros no queremos ser independientes de nada. Nosotros queremos ser jienenses, queremos ser andaluces y queremos ser españoles, porque así nos sentimos. Pero a la misma vez también queremos tener esa peculiaridad y esa diferencia con respecto a los demás. Cada uno en su pueblo tiene algo especial que lo hace diferente. Y nosotros en Marmolejo tenemos muchas cosas especiales. A la misma vez nos diferencian, pero también nos unen al resto de la sociedad. Por eso digo que no queremos ser independientes. Y por eso hemos matizado eso del Día de la Independencia y al final lo hemos transformado o lo hemos ido dando un poco más el sentido del pueblo. El Día de Marmolejo. Y es lo que se celebra durante toda esta semana. Sabéis que el año pasado hicimos ya las ferias chicas y eso es el Mercado Boyesco. Además, Rafa personalmente trabaja muy mucho en ese tema, cuida todos los detalles. El año pasado la verdad es que fue un verdadero éxito, porque se ve la gente en la calle, se ve la empatía de la gente, la sonrisa. La gente se siente identificada con las cosas que se hacen de su pueblo. Y este año pues habíamos dado un paso más y habíamos querido mejorar algunas cosas. Pero desgraciadamente, o en este caso afortunadamente, por el tiempo, por el agua, hemos tenido que suspender alguna parte de la programación. El Mercado Boyesco, el concurso de pintura al aire libre y el tema de las ferias chicas, de los cachuchicos, de los chiquillos. ¿Por qué? Pues bueno, porque amenaza lluvia, afortunadamente está lloviendo, aunque no tal y como nos dicen en redes sociales que va a llover o a través de internet, pero bueno, está lloviendo. Y hemos tenido que ir cambiando un poco la programación o anulando algunas cosas, aplazándolas más bien, porque se harán el fin de semana del 16, 17 y 18 de junio. Pero sí es verdad que quedan muchísimas actividades que se están celebrando. Esta tarde, sin ir más lejos, hemos dado un premio a un relato corto de poesía con palabras y expresiones de marmolejo. Perdón, a un relato corto y otro de poesía. Hemos dado dos premios. Luego también hemos dado, Rafa y yo, un reconocimiento a 12 fotos de un total de 30 y tantas que se han presentado, que han sido seleccionadas para que todos los meses en la página del ayuntamiento, en el Facebook del ayuntamiento, se cambie y salga una de esas 12 fotos que elegimos. Que al final son fotografías del municipio, son fotografías de lugares que pueden pasar desapercibidos, pero que alguien con su fotografía consigue realzar. Todo pensado para poner de manifiesto y poner en valor lo que es marmolejo en todos los sentidos. En el tema cultural, en el tema de la pintura, en el tema histórico, en el tema artístico, en el de la idiosincrasia en general, de lo que viene siendo el sentimiento que debemos todos desarrollar en torno a lo que es el marmolejeño y marmolejeña. No concebiríamos ninguna forma de trabajar ni ninguna forma de entender la convivencia entre uno y otro si no nos uniera el escudo, la bandera, el himno. Son símbolos. Hay gente que no le da importancia a los símbolos, pero yo creo que los símbolos son muy importantes. Porque aparte de la historia que se escribe, que la vivimos y que la construimos entre todos y que ahora va a demostrar Pedro cómo se estudia y se educea en esa historia de donde sacar más orgullo y más datos de los que sentimos nosotros arraigados. Hay determinadas cuestiones, materiales y tangibles, que también nos unen. La bandera de España nos une a todos los españoles y españolas a la bandera que nos dimos después de la transición en un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, en un consenso en España. La bandera de marmolejos nosotros en la legislatura pasada la conseguimos legalizar. Parece mentira, después de tantos años no estaba legalizada. Ahí hay un estudio hecho de por qué es la bandera así, de por qué es el escudo así y se legalizó. Igual hicimos con el himno, que también fue un concurso, que eso viene estipulado tal y como hay que hacerlo según la ley, para que todo el mundo se sintiera partícipe de esa bandera, de ese escudo y de ese himno. Porque al final lo que nos une. Nos unen esos símbolos y nos une la historia. La historia que venimos un poco entendiendo y conociendo gracias a gente como Pedro, pero sobre todo también la historia que entre todos y entre todas estamos construyendo. Porque convivimos. Porque el día a día se trata de eso. De convivir, de compartir, de ser vecinos, de entendernos, de aguantarnos, de saber que la libertad de uno empieza donde termina la del otro y viceversa. Porque hay muchas veces donde el punto y el término medio es la virtud de la convivencia entre los vecinos y las vecinas. Y al final eso es lo que hace que se viva bien, que se viva a gusto en un pueblo que no solamente tiene que tener infraestructura y servicios, sino que tiene que tener buena gente. Y esta tarde a mi lado aquí hay una gran persona. Y hay un ejemplo de eso que digo yo de buena gente de Marblejo. Estudioso de su pueblo, amigo de sus amigos, pero sobre todo una persona detallosa y cuidadosa. Y una persona conocida y querida en el pueblo. Una persona que no tengo que presentarla porque seguro que los que estáis aquí y las que estáis aquí lo conocéis mejor que yo. Pero yo como alcalde quiero agradecerte, Pedro, ese trabajo que ha hecho. Y quiero incidir en lo que te decía, que de alguna manera vas a pasar a formar parte de la historia de Marblejo. Porque hay un estudio hecho de la historia de tu pueblo y siempre aparecerá esa aportación al proceso de independencia hecho por Pedro Solín. Eso siempre estará ahí. Y tendrás que estar tú orgulloso y tendrás que estar orgulloso de tu familia. Igual que yo como alcalde, igual que todos los vecinos vecinos de Marblejo. Te doy las gracias en nombre del pueblo. Por hacer pueblo. Por hacer Marblejo. Porque es de lo que se trate para los que estamos nosotros aquí. Todo y cada uno de los que estamos aquí no somos ni más ni menos que hombres y mujeres marmolejeños y marmolejeñas. Que intentamos cada uno aportar nuestro granito de arena desde donde podamos para que este sea un pueblo cada vez mejor. Cada vez más maravilloso y donde haya gente buena y gente estudiosa como Pedro. Así que muchísimas gracias. Me siento y prometo atender para intentar no perderme ningún detalle. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Pues me he machacado la presentación que tenía porque me has puesto tan en las nubes que yo lo que soy es maestro. Yo no soy investigador. Lo que sí soy es, perdón, no soy historiador, pero investigador. Sí, soy curioso, investigo las cosas de mi pueblo, de mi hermandad, no solo de historia, geografía, lugares. Y es verdad lo que ha comentado Manolo, que me pidieron la hora tonta cuando estuvimos viendo, hoy inaugurando el mosaico. Y les comenté, oye, pues, hay muchas cosas que aún no se saben, me acuerdo que les dije, pues, personajes famosos que tuvieron mucha importancia a la hora de gestionar el proceso de independencia. Y hoy pensando en una calle, alguna plaza que se haga, tenerlo en cuenta que todos los pueblos tienen su figurilla histórica que conviene recordar. Y lo primero que se le ocurrió, Rafa, pues, ¿te se escucha? Pues, para el día de la independencia ya podía ir comentándonos algo de lo que sabes. Y aquí me veo. Con que, muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de aportar algo al conocimiento de nuestra historia. Y sin más preámbulos, pues, vamos a empezar. Quiero recordar que lo que yo vaya a decir aquí, muchas cosas se van a encontrar en Internet. Pues ya en el año 91 hubo un profesor que estaba aquí en la granja, Marcial de Castro, que ya hizo una conferencia sobre este mismo tema. Yo no he tenido ocasión de verla. Sí he visto el artículo resumen que se publicó en el programa de la feria de ese año. Y podemos ver también artículos de Enrique Gómez Martínez, que están también en Internet, de Jorge Martín Peña, paisano nuestro, que ese se puede ver en el sitio web del lugar de Marmolejo. Pero yo lo he visto como muy historiográfico. O sea, lo han hecho historiadores y lo veo un poquito frío. Y yo, pues como soy marmolejeño, pues le voy a poner un poquito de pasión marmolejeña a mi exposición. Si lo consigo o si me cuelo, pues ustedes lo dirán. Entonces yo lo que pretendo es mostrar con documento la certeza de las quejas de los marmolejeños que se refieren aquí en el documento de privilegio. Que se escuchen sus propias palabras, su desesperación, su impotencia. Poner de manifiesto su incapacidad de soportar situaciones injustas. Y con la conversación, ya se me ha pasado, es que no sé si se ve bien, la portada del programa de feria de este año que había referido. ¿De acuerdo? Bien, íbamos diciendo que quería poner en valor el orgullo de sentirnos descendientes de verdaderos luchadores, pacíficos, pero incansables por su libertad. Así que empezamos. La dependencia de Marmolejo y de Villanueva, de Andújar, comienza con la reconquista de Andújar por Fernando III en 1225, mediante un pacto con el rey Moro de Baeza, que le entrega a las ciudades de Andújar y Marto, a cambio de su ayuda en la lucha contra su rival, el rey de Murcia. A mediados de julio entran las tropas castellanas en Andújar y el 10 de agosto, día de San Lorenzo, pues, entran en Marmolejo, en recuerdo de lo cual, en el patio del pastillo, el rey manda edificar una ermita que se le llamó la Ermita de San Lorenzo, de acuerdo a Manuel Este Santo. En 1240, el rey concede por privilegio real a Andújar las aldeas de La Higuera, Villanueva y Marmolejo, como recompensa por haberle ayudado en esta lucha. Bueno, pues recordemos este año de 1240, porque es el comienzo de la dependencia de la ciudad vecina como cedida a Andújar. Posteriormente le fueron añadidas las aldeas de San Julián, Villalba y San Vicente. A su muerte le sucede a su hijo, Alfonso X el Sabio, quien en 1254 confirma a Andújar, por privilegio real, la excesión de La Higuera y de Villanueva. No aparece este documento que yo he buscado, que lo tiene Terrones Roble, el historiador andujareño. Andujareño, no lo cita, como que fuera cedió también. Pero sí hay un detalle que nos confirma que lo era. Y es que dice que la ciudad le nombró alcalde ordinario, regidores y escribanos, no más que para su gobierno, sin más jurisdicción que el conocimiento de las causas hasta 600 maravillas y en todas las demás que acudiesen al corregidor de Andújar. Aquí se plantó la semilla que germinaría luego en tantos conflictos. Realmente el rey no tenía más remedio. De alguna manera en aquella época la forma de agradecer los servicios que prestaban las ciudades a los reyes fuera, regalándoles tierras, regalándoles propiedades para con sus rentas poder subsistir. En el siglo XV, Andújar y su aldea se vieron envueltas en la disputa entre Juan II y su cuñado, el infante Enrique de Aragón, que era el maestro de Santiago, que había heredado el señorío de Andújar en 1421. Como resultado de esa disputa, Juan dio el señorío de Andújar al maestro de la Orden de Calatrava, Luis González de Guzmán, ante la oposición de Andújar, que no aceptó al nuevo señor y tomó partido por el infante, aunque también existían partidarios del calatravo en Andújar, el cual formó un ejército y se dirigió contra la ciudad. La ciudad, a su vez, constituyó su propio ejército para defenderse y tuvo lugar la batalla. La batalla tuvo lugar en la zona del pozo de la Ardón. Lo tengo rodeado aquí con un círculo azul. Todos hemos habido, supongo que muchos conocemos el cortijo de la Ardón, al lado de Arjona. He cogido el mapa este más antiguo porque aparece el pozo. Bien, pues en estos alrededores tuvo lugar esta batalla. Combatieron 300 caballeros por cada bando. Porque el obispo de Jaén, al enterarse, acudió y dijo que no era cosa de matarse entre cristianos habiendo moros a los que matar. Entonces llegaron al acuerdo caballeroso de combatir 300 caballeros de cada bando. Resultado, ganaron los de Andújar. Y entonces Enrique le confirmó a Andújar la carta de privilegio. Esa confirmación se puede encontrar en la obra de Terrones Robles, que es Martirio y Traslación del Cuerpo de San Eufrasio. Está en internet también, en Dialnet, y se puede consultar perfectamente. Y además le dio donación de todos los bienes y posesiones que tenía la familia de Luis González de Guzmán a Andújar. Viene también hasta la relación nominal de todas las propiedades, las fincas, los cortijos, las parcelas, todo. Juan II confirmó los privilegios de Andújar, ya le dio el título de ciudad y le pasó el señorío a su hijo Enrique, que luego reinaría como Enrique IV. En 1466 confirmó los privilegios concedidos a perpetuidad. Y ya esta ciudad se le mantuvo fiel en los distintos conflictos dinásticos que asolaron Castilla en este tiempo. De ahí que le concediera el título de muy noble y muy leal, ciudad que desde entonces figura en el texto de Andújar. Avanzamos, nos metemos en el tiempo de Carlos I y entonces se produjeron desavenencias entre Andújar y sus aldeas. Andújar mandó que se abandonaran. Y Carlos, al enterarse, mandó que se volvieran a repoblar. Pero Andújar escribió, perdón, esgrimió su fuero. Andújar tenía su propio fuero, no confundir con los privilegios. El fuero se lo había dado Alfonso VII, anterior a Fernando III y tal, ¿no? Bien. Y entre los privilegios que tenía ese fuero, decía que quedaba prohibido edificar o ampliar pueblas. Lo tenéis aquí abajo. O núcleos poblados, sin el consentimiento de Andújar. O sea que yo supongo que simplemente pudo ser que mucha gente estuviera cansada de pagar impuestos en Andújar. Se había ido a las aldeas y Andújar, para evitar la sangría de dinero que suponía aquello, pues, utilizó esta cláusula de su fuero para que se volvieran y dejaran de construir más calles y más casas. Y así estamos hasta 1582, en que la aldea de Villanueva ofreció a Felipe II una cierta cantidad de maravedinos, se dice cualta, para ayudar a la hacienda real, que se hallaba agotada por la guerra que había sostenido en todos los frentes. Recordemos los turcos, los ingleses, flandes. Y así desligarse de la jurisdicción de Andújar. Pues el rey encargó a su Consejo de Hacienda estudiar esa posibilidad. Y Andújar, al enterarse, no estaba dispuesta, claro. Contra ofertó al monarca, solicitando la compra de Villanueva y Marmolejo por la cantidad de 40.000 ducados de plata, 20.000 por cada aldea. Y por cédula real, del 7 de septiembre de 1582, el rey accedió a la solicitud de Andújar, mantuvo su control sobre la aldea, y los sucesores, Felipe III en 1604 y Felipe IV en 1621 y 1636, confirmaron aquellos privilegios. Pero, con un detalle, en 1636, para confirmar los privilegios, Andújar tuvo que pagar otros 30.000 ducados. Así que la primitiva cantidad, tenemos aquí el comienzo del contrato entre Felipe II y la ciudad de Andújar. Procede de él, la copia compulsada, que estuvieron que mandar con motivo del pleito que hubo entre Marmolejo y Andújar en 1776. Se encuentra en pares, en el portal de los archivos españoles, se pueden consultar, es un tocho bastante hermoso, pero muy agradable de a él, y lo recomiendo. Bien, pues, la primitiva cantidad de 40.000 ducados tenía que obtenerse mediante un censo cargado sobre sus recursos propios, pagando el equivalente a unos 2.865 ducados, lo que significa que en 14 años tendría que haber redimido el censo. Entendamos bien lo que era el censo. Andújar pagó en metálico al rey el dinero, pero para recuperarlo, vamos, consiguió el dinero hipotecando bienes suyos. Y ahora tenía que devolver el dinero a todos los que le habían prestado, particulares, señores, banqueros, en fin, de todo tipo. Calculamos que en 14 años se tendría que haber redimido el censo. Sin embargo, sabemos que en 1621 la ciudad obtuvo la real facultad para arrendar durante 25 años a Pasto y Bellota las dehesas y ensinares que tenía comunes con las dos aldeas, para con sus beneficios pagarle a los que le habían prestado el dinero, para redimir el censo. A partir de ahora diremos redimir el censo. Vamos a echar cuenta. Los 40.000 ducados tendrían que haberse redimido en 1596. Pero habían pasado 25 años y aquello no se había terminado de redimir. Todo este preámbulo a que viene, a que para conseguir todo ese dinero, pues, pringó marmolejo también, hablando así. El primer incidente que tenemos documentado en el archivo histórico provincial es de 1630 y hace referencia a una de las acusaciones de marmolejos que ya constan en el documento de privilegio. Y es que Andújar nombraba a sus autoridades locales afines a sus intereses y además le otorgaba atribuciones que no le correspondían. En este caso, el nuevo corregidor de Andújar nombró, en uso de sus atribuciones, al alguacil mayor para el lugar. Pero añadió con voz y voto en cabildo preeminente a los alcaldes ordinarios. Ninguno de sus antecesores había llegado a tanto. O sea, tenían privilegio para nombrar el alguacil mayor, pero solo con las funciones del alguacil mayor. No que tuviera voz y voto en el cabildo y no que ese voto fuera voto de calidad. Y, por supuesto, no sobre los alcaldes ordinarios. Entonces, el consejo protestó diciendo que quería ejercer su derecho de tanteo y retracto. O sea, el cargo de regidor, tanto de regidores como de alcaldes mayores, se compraba. Y el marmolejo quería poder proponer, por el mismo precio que hubieran ofertado el propuesto por Andújar, proponer el suyo. Lo consideraban que había sido vejaciones y molestias textualmente. Pues al corregidor le contestó al Ise llanamente que si quería evitarse esas vejaciones y molestias, que aceptara la situación y que obedeciera. Así, tranquilamente. Pues el consejo, a regañadientes, tuvo que aceptar el nombramiento, pero ya no aceptó lo de que tuviera voz y voto. Había puesto ya un pleito en los Reales Consejos de Madrid por estas causas. Pero de este pleito ya no sabemos en qué quedó. Lo que sí sabemos es que 150 años después, pues continuaban las mismas quejas de que Andújar nombraba las autoridades a su antojo, a su capricho, y sin tener en cuenta para nada a lo de marmolejo. Pues en el transcurso del tiempo, esta situación se va deteriorando cada vez más. La población va decreciendo por dos causas fundamentales. Por los impuestos y por las limitaciones al desarrollo que le impone la ciudad de Andújar, que está decidida a no permitir que sus aldeas prosperen demasiado. Ejemplos de impuestos. Pues en 1639 tuvo que pagar, marmolejos, 1200 reales. Y tuvo que solicitar al juez subdeligado de Andújar, que era precisamente Antonio Terranes Robles, el historiador, que lo concedió, el permiso para roturar y poner en cultivo, mediante arrendamiento, parte de la dehesa del Ormazal. Como ejemplo de limitaciones al desarrollo, los arrieros locales en 1648 protestaron porque la ciudad pretendía injustamente hacerles pagar tasas por comerciar con el aceite producido en el lugar, como a los forasteros. Los forasteros tenían que pagar una tasa por sacar o meter aceite en las ciudades. Y Andújar quería que los arrieros de marmolejos pagaran esa tasa porque su privilegio se lo concedía para poder sacar dinero para devolver y redimir el dichoso censo. Pero no al lugar porque había, marmolejos tenía otro privilegio remitido por la chancillería de Granada por el cual su habitante estaba en exento de pagarle esta tasa a Andújar. Este privilegio le constaba a Andújar pero inexplicablemente se perdió en la escribanía y fue perderse el documento y llegar a Andújar y pedir ya las tasas. Y claro, la pregunta que nos hacemos ¿cómo supo Andújar que el documento se había perdido y que tenía el camino libre para volver a pedir las tasas? Marmolejos tuvo que darse de pie escribir a la chancillería de Granada y que le mandara copia del documento para presentarlo y volver a la situación actual, la anterior. 1654 seguimos de pleitos con Andújar no sabemos de qué solo sabemos que no paraban de darle poderes a procuradores en corte para defenderlos en pleito lo cual nos da idea de que las relaciones entre Andújar y Marmolejos pues desde luego estaban bastante tensas, ¿verdad? Más aún sí como consta en un documento notarial del 17 de enero de 1655 el Consejo tuvo que reclamar a Andújar para que apremiara a la viuda de un tal Pedro Díaz para que le pagara el arrendamiento de la bellota que se le debía procedente de su parte de la dehesa cerrada la dehesa cerrada estaba hecha a parte una parte el aprovechamiento lo tenía Andújar otra parte lo tenía Marmolejos lo sacaron a subasta pero mira por dónde se quedó Pedro Díaz que era de Andújar pues ya la Cancillería de Granada había resuelto su favor pero el pago estaba sin efectuar incluso después de muerto el causante así que esta circunstación de impago pues era bastante frecuente y por ello continuamente recordada por Marmolejos en sus acusaciones contra Andújar pasamos al siglo XVIII y aquí sí tenemos documentado tanto en las actas capitulares de aquí del Ayuntamiento como en los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial varios casos y no sabemos los más que hubiera antes porque lamentablemente en el archivo nuestro se han perdido las actas capitulares anteriores a 1699 con lo cual hubiéramos podido ver este vano que tenemos aquí entre 1654 hasta 1699 tanto nombramiento de procuradores y poderes a que eran debido bien es bueno hacer notar que el siglo comienza con el avenimiento de los Borbones porque falleció el último de los Austrias Carlos II sin descendencia y entonces Villanueva de la Reina inició los trámites para sacudirse el yugo de Andújar esperando un cambio de actitud de los recién llegados la instalación de los Borbones para Marmolejo trajo bastantes repercusiones las primeras las relaciones con la Mesta la Mesta era una asociación de ganaderos que tenía una serie de privilegios de paso y por lo que eran las cañadas reales Marmolejo tenía una el llano del puente era un descansadero de la cañada real que iba a Porcuna y en Porcuna estaba el alcalde entregador del consejo de la Mesta la mayor autoridad de toda esta zona pues en 1594 ya nos consta una ejecutoria del alcalde 1594 o sea antes del siglo XVIII pero ya desde entonces venían las cosas antiguas instruidas por el alcalde mayor de la Mesta porque los Marmolejeños impidieron pastar a los ganados que transitaban por la dehesa bollar la dehesa bollar era más o menos lo que ahora es la subestación toda esa parte donde los bollar de Marmolejo los bajaban a pastar pues impidieron pastar a los ganados que transitaban por esa dehesa entre noviembre de 1594 y septiembre de 1595 y le fue impuesta una multa de 50.000 Maravadí a pesar de que al depender de la jurisdicción de Anduja se beneficiaban de la ordenanza que permitía a esta y a toda su jurisdicción como se puede leer ahí en el en la diapositiva penar a los ganados que entrasen en la dehesa bollar cosa que los hermanos de la Mesta como se llamaban los miembros de la Mesta habían venido respetando siempre no se metían pero ese año se metieron y los de Marmolejo pues echaron a los ganados acogiéndose a que el privilegio de Andújar y su aldea decía que allí no podían pararse a pastar ganados bien este inciso es para que se viera que los problemas con la Mesta venían de antiguo estábamos en 1702 y tenemos otro incidente entre la Mesta y el Consejo ¿por qué? porque se habían puesto como hemos dicho en cultivo nuevas zonas en la dehesa de Lor Mazal amigos pero esta vez las cosas habían cambiado el año anterior el corregidor de Anduja había sancionado al Consejo con 16.000 reales porque según él había unas irregularidades contables que se habían cometido entre 1674 y 1699 y podía estar Marmolejo durante 25 años en esa situación tardaron 25 años los corregidores de Andúja en detectarla y más cuando al comienzo de cada año el regidor síndico personero tenía que presentarse ante el justicia mayor de Andúja a rendir cuenta de la administración del lugar donde el año que acaba de terminar lo hacían a principios de año entonces para render el pago el Consejo había solicitado en 1701 al rey autorización para rotular la citada dehesa de manera que con su beneficio satisfacer la sanción que le habían impuesto los 16.000 reales la autorización le fue concedida pero con indicación expresa de que ningún juez de la Mesta podía interponerse en las labores de rotulación y de puesta en cultivo esto que os pongo está sacado del archivo histórico provincial tengo subrayado que ningún juez se podía entrometer en este asunto ningún juez de Mesta bueno pues al año siguiente el juez de la Mesta sin encomendarse a Dios ni al diablo al enterarse de la rotulación le abrió expediente sancionador reclamando 2.000 maravedís por cada fanega rotulada y Manuelejo naturalmente se negó solo aceptó pagar los 1.833 reales que le correspondían anualmente por de impuestos por el uso de su parte de la dehesa como acabó el asunto pues no me da tiempo a terminar de encontrarlo me sospecho que Andújar que Manuelejo haría valer aquello la cláusula de Andújar y se libraría pero lo que interesa que ver es como hay organismos que todavía están nada más que operando en contra del lugar porque tenemos además otro episodio la más de curioso el mismo año 1702 en que Andújar recibió una orden del rey reclamando una contribución de caballo para la caballería real con arreglo a los recursos de la localidad Andújar declaró que solo podía aportar 30 caballos cosa difícil de suponer dado los recursos que tenía en aquella época pero y además comprendiendo que eran pocos en comparación con sus posibilidades pretendían compensar a las arcas reales con el beneficio que produjera la rotulación y puesta en cultivo de toda la dehesa cerrada la de abajo esta parte arriba está la dehesa del Ormazá y todo esto que era el sitio de cerrada pero la parte de esa era esta el problema era que el aprovechamiento de estas dehesas estaba compartido entre Marmolejo y Andújar y estaba dedicado exclusivamente al aprovechamiento de pasto y bellota sin posibilidad de arrendamiento a terceros según sentencias de la Real Cancillería de Granada la indignación en Marmolejo pues fue la esperable tanto más cuanto que el corregidor además pretendía que Marmolejo tenía que contribuir con dos caballos y medio está escrito en la acta capitular de de 1700 claro lógicamente no iban a partir medio caballo se supone que tendrían que valorar por el precio equivalente a dos caballos y medio estamos pero resulta que en la misma carta que le mandó el rey para pedir los caballos también se dejaba claro que quedaban libres de esta aportación las localidades lugares que no alcanzaban un mínimo de renta y este era el caso de Marmolejo así que el consejo convocó cabildo abierto o sea todos los vecinos hablamos de cabezas de familia no todos los vecinos no todos los habitantes y bueno por resumir la extensa hasta que que tenemos ahí diremos que entre la enorme extensión de término que poseía Andújar para su exclusivo aprovechamiento pretendía roturar precisamente la dehesa que tenía en común con Marmolejo y los marmolejeños interpretaron y yo creo que con toda certeza que Andújar se quería aprovechar de la situación para apropiarse otra vez de la totalidad de la dehesa con la excusa de un mayor servicio a la corona pero con la segunda intención de quitarle las ganas a Marmolejo de seguir intentando independizarse que eso suponía negarle a Marmolejo el lugar donde pastaban los ganados que tenía porque era común precisamente dos años después un año después de que dos años seguidos de malas cosechas pues bueno y esto añadió que ya en otra ocasión anterior Marmolejo había vuelto a solicitar perdón Andújar había vuelto a solicitar el aprovechamiento en solitario de la misma dehesa y Marmolejo también interpuso recursos entre la cancillería de Granada y vamos a oír lo que decían porque me interesa poner oídos y a sus palabras el tiempo que la dicha dehesa de la dicha ciudad se alzó con sus aprovechamientos vinieron en tanta destruición como fue no tener ni aun treinta pares de labor y otro mucho atraso y agravio que habiendo sido representado en la real cancillería de la ciudad de Granada con el derecho de tener pasto y aprovechamiento común en dicha dehesa según su repartida ejecutoria en sentencia de vista y revista se mandó fuese parte común la dicha dehesa de este lugar por decisión de Andújar prohibiéndose como se prohibió el poderse arrendar con lo cual se quedó como lo estaba en pasto y aprovechamiento común la cancillería dijo que las cosas se quedaban como estaban que Andújar no intentara aprovecharse otra vez aún así y en prueba de buena voluntad el consejo se comprometió a pagar al rey la cantidad de 3.000 reales que no provendrían del aprovechamiento de esa dehesa porque no querían dar lugar a que Andújar pudiera quejarse diciendo Manolejo ha pagado los 3.000 reales con frutos de esa dehesa y de su parte pues yo quiero pagar también con los frutos dehesa dehesa y estábamos diciendo que no se podía que eso era para redimir los censos que tenía pendiente Andújar ¿de acuerdo? en 1704 muchos marmolajeños construñidos en su escaso término se ven acusados por la necesidad y siguiendo los ejemplos de Montori Villanueva de la Jara la actual Villanueva de Córdoba se deciden a desmontar y roturar algunos de los montes de la cercana Sierra Morena próximo a la localidad para sembrar cereales y el corregidor de Andújar don Pablo Moreno y Morales al tener conocimiento de ello lo impidió acusándolo de no haber solicitado licencia y de haber cortado encinas adultas y impuso a los 44 culpables la multa de mil maravedís por cada encina sacada 44 es que eran los 44 cabezas de familia que había en Manolejo es que no había más y es que estaban todos pues en un estado de pobreza tal porque se tiraban a la sierra lo que fuera la indignación en la localidad fue general y en 1705 apelaron al rey clamando contra los que consideraban una injusticia otorgaron un poder a Juan Antonio Gutiérrez de Ceballos aquí está la relación nominal de los 44 encausados y vamos a oír las quejas es costumbre de inmemorial tiempo a esta parte en este lugar por sus vecinos hacer rosas para pan sembrar en Sierra Morena término y jurisdicción de la ciudad de Andújar de quien es este lugar sin por ello haber sido penados y que los pies cortados que consideras como encinas son con coja mata espalda y monte bajo todo sin fructiferar por cuya razón nunca ha habido guarda en los dichos montes así rozados y con el referido pretexto procede contra los dichos otorgantes rigurosamente pretendiendo por cada pie sacado mil maravedís de cuya resulta será la total ruina de los dichos otorgantes y de toda la demás república pues en el juicio de residencia que se le hizo a este corregidor ese mismo año porque cuando un corregidor terminaba su mandato tenía que rendir cuenta y se le hacía lo que se llamaba el juicio de residencia pues se le encontró culpable de haber cobrado indebidamente unos arbitrios al consejo de Marmolejo y fue condenado a devolverlos junto con las costas del juicio o sea que parece que velaba con mucho celo por los intereses de su ciudad pero la justicia estuvo en este caso justamente nuevo intento de roturar tierra en 1736 en esta ocasión se reúnen 26 vecinos y le piden al rey que lo autorice a poner en cultivo más sierras más zonas de Sierra Morena no porque vayan pretendiendo adquirir propiedad sobre ella porque dicen claramente sin adquirir la propiedad y las zonas que la ciudad de Andújar tiene abandonadas porque mientras los habitantes del lugar es que están encorsetados en lo que es el meandro del Guadalquivir es que hagámonos cuenta de lo que era el término de Marmolejo el dibujo de la izquierda es el croquis que se hizo para el catástro de Ensenada a mano alzada de Abertur yo he hecho una interpretación sobre un mapa actualizado de lo que podría ser y esto era el término que tenía asignado Marmolejo en aquella época que se puede cultivar ahí pues claro no conseguían recursos suficientes para vivir ni en unos años más fértiles y le decían pues que si no lo concede por humanidad que lo aviciera al menos por los recursos en impuestos que iba a recibir la hacienda real voz de los marmolejeños aunque muchos vecinos de este lugar se emplearan en la labor y siembra no lo hacen por no hallar tierra en que ejecutarlo de que al mismo tiempo procede el depravado daño que en cualquier año aún de moderada cosecha de granos se padece por la falta de ellos pues las siembras de este dicho lugar aún en el año más fértiles no bastan a su sustento y considerando era fácil de ocurrir a este tan gran inconveniente aprovechándose de los baldías de Sierra Morena en los cuales hay considerables pedazos de tierra muy adecuados para la siembra y en el estado presente inútiles para cualquiera género de aprovechamiento respecto a hallarse muy montuosos e impenetrables a los ganados y solo para lo que sirven es de refugio a muchos lobos y jabalices eso es lo que quería los de Manuel Brejo la zona de Sierra que Andújar no aprovecha se las dejen pues ninguna de estas súplicas fue atendida la muy noble y muy leal ciudad de Andújar pues todavía tenía mucho peso por el contrario este mismo año Manuel Brejo recibe un apercibimiento del alcalde entregador del consejo de la Mesta que se encuentra en Andújar para que nombre a seis personas tres labradores y tres ganaderos que conozcan de las cosas del campo y además un representante que lo defienda de ciertos cargos en contra y lo que parece es que el asunto ya estaba juzgado y sentenciado lo transcribo se nombró por comisario al expresado don Manuel Fernández de Caviades a quien dan dicho poder para que los defienda de los cargos que se le hiciera ajustando y pagando las cantidades de maravedía en que fuera juzgado y sentenciado o sea que tenían claro que iban a pagar cinco años después 1741 la misma denuncia y el mismo Manuel Fernández de Caviades que ahora ya es alcalde tiene que volver con tres ganaderos tres agricultores y resignados a pagar y a mí ya me extraña porque estos Fernández de Caviades eran una familia procedente de Andújar igual no me sorprende la pasividad con que se tomaron este asunto pero es que el 5 de enero del 45 se recibe otra multa nuevo requerimiento de pastores agricultores y comisarios que aporte la documentación necesaria para dar trámite a las reclamaciones la lástima es que las actas capitulares terminan en 1725 sería muy interesante poder comprobar cuáles fueron las alegaciones que Manuel Lejo presentó 1749 50 y 54 fueron años de muy malas cosechas de trigo la población sufrió verdadera necesidad fue una verdadera calamidad los precios se dispararon varios arrendatarios no pudieron pagar el canon tuvieron que recorrer incluso la chancelería de Granada para solicitar demora vamos que a perros flacos esto se le vuelve en pulga pero Andújar había sufrido la misma calamidad también y su opósito había sufrido importantes quiebras en su abasto y en 1757 ya no tenía grano que facilitar a sus habitantes para sembrar así que para comprarlo y abastecerse no se le ocurrió otra cosa que vender en subasta los rastrojos no solo de su término sino también los de Marmolejo incluidos los de la Desmería ¿qué era la Desmería? pues la Desmería eran unos terrenos cuya décima parte cuyo diezmo quedaba reservado para atender las necesidades de las parroquias y de obras pías más en Marmolejo había dos la obra pía de mujeres ancianas que la había fundado el bachiller Diego López de Blas y otra obra pía que ayudaba a casar a las muchachas huérfanas había fundado Julia Melero Serrano Melero vamos que la indignación de Marmolejo fue antológica porque de esta disposición palabras de ellos se sigue al común de este lugar gravísimo daño y perjuicio habiendo muy pocos de ellos en que no se verifique la condición de labrador o ganadero y quedando acotados los pastos de esta pertenencia pertenencia se refiere a lo que le pertenecía a Marmolejo no tiene los ganados de este lugar ni pastos ni tierra por donde andar ni mantenerse de que habrá de resultar precisamente su ruina con grave daño del bien público sobre lo que tienen deliberado recurrir a la real persona de su majestad etcétera etcétera pero no había tiempo para ver la respuesta porque Andujar con toda premura ya había parcelado la zona y no les quedó más remedio que unirse los ganaderos de Marmolejo nombrar un apoderado para efectuar una postura común en la subasta y quedarse con alguna de las parcelas consecutivas lindar al donadío de San Julián para que sus ganados pudieran pasar el verano y con condición de que podrían impedir la entrada de ganados de otros propietarios a ellas para evitar discordia o sea imaginémonos bien la indignación que tuvieron que tener los marmolejeños le habían quitado su zona de pasto de su término se lo habían concedido a gente extraña y ahora ellos tuvieron que pujar en su basta para adquirir pastos del término de Andújar y no solo fue este año según consta en el privilegio de Villago esto se fue repitiendo durante varios años más así que por otro lado seguimos vamos avanzando en 1767 que nos vamos acercando ya pero Andújar no cesaba en su intento de apropiarse de la totalidad de la dehesa de cerrada algo que Marmolejo siempre reclamó en juicio ante la chancillería de Granada siempre tenía derecho a la cuarta parte de esa dehesa y ese pleito estuvo durmiendo muchos años hasta que en 1767 el escribano ya obtuvo comisión especial del supremo consejo de Castilla tuvo que saltar la chancillería e irse al supremo consejo para protestar a ver que pasaba con el pleito y obtuvo permisos para continuarlo logró en septiembre de 1770 que le restituyeran los ingresos que tenía que haber tenido por esa cuarta parte con todos los monumentos vencidos hasta ese año y así llegamos a 1773 año bueno en este proceso en este año en este proceso del año este fue clave ¿por qué? porque se pusieron de acuerdo Andújar y Villanueva para intensificar los esfuerzos para lograr la independencia yo creo que en esto tuvo que intervenir bastante la realización del catástrofe de Ensenada que fue entre 1749 y 1754 porque en las respuestas generales del que entonces se llamaba lugar de malmolejo se establece la cuantía del jornal diario en tres reales sin embargo en las relaciones del ego las declaraciones de que cada unidad familiar hacía de su ingreso declaran por abrumadora mayoría que lo que cobran de jornal es un real y medio muy poquitos dos y en todos los casos aparece una anotación de los técnicos del catástrofe reajustando el valor a tres reales aquí tenemos la declaración de Marcos Mora la de Juan Padilla Juan Rey de Lara José Pérez y todo se arregla por los peritos a tres reales diarios lo mismo ocurre con la calidad de las tierras total quiere como las declaraciones paralelas de Hacienda en base a los datos recogidos a este catástrofe se estableció una contribución única que ya nacía viciada de origen porque no se correspondía con los ingresos reales de los habitantes y sin embargo en los documentos relativos al proceso de independencia no hay quejas de marmolijo contra el rey son súbditos leales perdón leales que aceptan el impuesto real como necesario lo que ellas no están dispuestos a aceptar es las arbitrariedades los abusos a los que le somete Andújar 25 años resistió marmolejo en esta situación hasta que decidió solicitó al rey pagarle su parte de los 40.000 ducados al rey como Andújar había pagado 20.000 perdón al rey devolverle a Andújar los 20.000 ducados que había tenido que pagarle al rey y conseguir su independencia así que el intendente por orden del rey envió 10 testigos a parmolejo que comprobaron el aspecto ruinoso de las calles y edificios y la miseria de su habitante por lo que consideraba procedente acceder a la solicitud aquí lo podéis leer si soy capaz de leerlo sin grafas vosotros lo veréis igual mejor en la parte de abajo hace referencia a las ruinas de sus calles los edificios la miseria de sus vecinos y que además de hallarse grabados por dicha ciudad con excesivos derechos o arbitrios impuestos sobre bueno ya sigue por ahí el día 16 de junio de 1775 los componentes del consejo que merecen la pena se ha recordado a lo que os comentaba a Manolo y a Rafa al inaugurar el mosaico recibieron la aprobación real para tomar ascenso la calidad de 20.000 ducados con la carga anual de un 2% del sobrante de los propios de otros pueblos o sea que en 1775 el rey ya Carlos III no era Carlos IV todavía ya concedió autorización para que se pudieran ir tomando el dinero para pagar y el 29 de julio amplió la facultad concedida a ese lugar para tomar ascenso la cantidad que fuese necesaria para el tanteo la medida y la extensión de su jurisdicción reconociendo que la solicitud era justa y además le eximió de pagarle a Andújar los 20.000 ducados que quedaban sin redimir pues se consideraban pagos suficientes por los daños y perjuicios que le había ocasionado ¿y cómo debemos interpretar esto? pues viendo la documentación de este pleito no del no del privilegio del pleito que se que hubo se deduce que es que a Carlos III se le abrió la oportunidad de hablar como lo había hecho Felipe II en 1582 y en un rato de generosidad con Malmolejo le liberó de pagarle a Andújar para que se lo pagara a él lo cual visto la desesperación que tenían los de Malmolejo y las ganas que tenían de contestarse pues le daba las mayores garantías de cobro desde luego y lo mismo pues podía decirse de Villanueva así que el 3 de agosto el rey mandó enviar al intendente de Jaén su resolución esta que hemos comentado y el intendente mandó a Malmolejo la lista de pueblos que tenían que prestar el dinero aquí los tenemos tenían que conseguir 16.000 ducados los otros 4.000 hasta los 20.000 tenían que ser de recursos propios de Malmolejo y los pueblos iban a ser Alcalá La Real con 12.000 ducados Alcaudete con 2.000 Arjonilla con 1.000 Villafranca con 1.000 y de estos préstamos había que hacer escrituras públicas para que se enviaran a cada localidad todo legal ¿verdad? pues algo debió pasar a raíz de esta notificación indudablemente Andújar tuvo que recurrir esta real resolución porque el 22 de octubre de 1775 se volvió a reunir el Consejo en Pleno junto con el Alguacil Mayor del Santo Tribunal de la Inquisición de Córdoba estamos hablando de causas mayores los 14 elementos que formaban la totalidad del personal eclesiástico yo creo que estaban afectados por el asunto de la desmería de los diezmos que le habían quitado y 41 vecinos cabezas de familia y los vamos a escuchar decimos que estamos consternados de la miseria e infelicidad en que está constituido este vecindario común de vecinos nacido del dominio que tiene en este lugar la ciudad de Andújar por lo que ha venido a un deplorable estado su población que en el día se haya dicha población reducida a menos de 400 vecinos habiendo sido populoso y según tradiciones y expresión de los anales en otros tiempos fue la famosa ciudad de Útica junto al Betis y en el día más por necesidad que por gusto es habitado de gente proviniendo la raíz de estos males de la jurisdicción que la referida ciudad de Andújar ha adquirido con caudales comunes en que tienen parte estos vecinos y no le falta razón cuando hacen referencia al descenso de población es que de 1.344 habitantes que tenía en 1.595 a 975 en 1.751 la epidemia de peste de 1.680 que fue espantosa falleció más de la mitad de la población cuando llegaron a 1.617 había 500 y a la hora de conseguir la independencia no quedaban nada más que 357 y es que la gente se iba emigraba no tenía donde no tenía donde subsistir acusan a Andújar de que para que Marmolejo y Villanueva no pudieran dejar su jurisdicción se comprometió a pagar 40.000 ducados a la corona ya lo sabemos y además obtuvo la facultad en 1621 de arrandar a Pasto y Bellota las dehesas y encinares que tenía comunes con dichos dos pueblos y cargar cisa y repartimientos en los víveres y vecinos de la enunciada ciudad a fin de con el producto que resultase 25 años pudiera redimir los 40.000 ducados y lo he remarcado lo que no ha ejecutado dicha ciudad hasta ahora sin embargo de haber transcurrido más de 150 años que ya está bien esta experiencia que citan en este escrito de 1621 es la que tenían clavados los marmolejeños cuando en 1702 se negaron a aceptar la propuesta de Andújar con el asunto de los caballos del rey que quería pagar con más parte de la dehesa es decir que desde 1582 hasta 1621 han transcurrido 39 años sin saldar la deuda de los 40.000 ducados prometidos usando sus recursos propios aún se le conceden 25 años para pagar los otros 30.000 ducados además usando las tierras comunas de las dos aldeas y estos aprovechamientos estaban valorados en más de 4.000 ducados anuales según consta en el documento de privilegio con lo que en 10 años podría Andújar haber redimido el censo pero a pesar de ello ni lo intentó en los 150 años siguientes y se acusa que durante estos 150 años los regidores de Andújar han aprovechado estos recursos para construirse casas de campo y de que las tierras que correspondían a Marmolejo son aprovechadas por las autoridades los poderosos los ganaderos y los agricultores de Andújar en su propio beneficio y en perjuicio de los de Marmolejo en lugar de usarlos para recaudar los 40.000 ducados aún pendientes de pago siguen quejándose continuando los impuestos sin otro beneficio que el de realzar y engrandecer sus casas los regidores de dicha ciudad de Andújar y sus habitadores los que han criado en la comarca de ambos lugares famosas heredades que llaman casas de campo en las que sustentan crecido número de sirvientes y ganados consumiendo los abastos de este lugar pues para no contribuir su amo al impuesto de la sisa los toman en él por lo benigno del precio y no solo continúa la repetida ciudad en la exacción de dichos arbitrios con notables perjuicios de los vecinos de este lugar sino que estrechando los pactos y términos han ido cada día a menos sus labores exigiéndoles continuamente insoportables cantidades por multas y denuncias en fuerza de lo cual hicimos recurso al Supremo Consejo exponiendo todo lo referido con expresión bastante pidiendo pidiendo que para redimir las citadas vejaciones y perjuicios que estábamos padeciendo todos los vecinos se nos concediese facultad de tomar ascenso redimible de los propios de diferentes pueblos de esta provincia sobre los de este la cantidad de 20.000 ducados con el rédito de un 2% y destinarlo en el tanteo de su jurisdicción que intentábamos pedir cuya solicitud se dignó el Supremo Consejo remitir al intendente de esta provincia para que informásemos con justificación de su certeza lo que tuvo efecto en todas sus partes la sisa era un impuesto que se cargaba sobre los alimentos que se vendían por peso o por medida consistía en descontar un octavo es decir iba a comprar un kilo de garbanzos pagabas el kilo de garbanzos y te servían 875 gramos el resto para el fisco bien este impuesto otro impuesto eran los repartimientos los repartimientos eran un impuesto extraordinario que se imponía con motivo de algunas obras o algunas necesidades imperiosas y urgentes tanto la sisa como el repartimiento tenía que autorizarlos el rey y por lo que estamos viendo los poderosos los terratenientes de Andújar sus criados mandaban perdón mandaban a los criados a comprar a Marmolejo porque en Marmolejo no estaba el impuesto de la sisa solo estaba en la ciudad de Andújar que lo había pedido para poder devolver los 40.000 el juzgado del tenso y entonces claro llegaban a Marmolejo arramblaban con con todo y cuando los habitantes llegaban no, ya se ha acabado por eso dice consumiendo los abastos de este lugar lisa y llanamente que acusaban a los dirigentes de malversación de caudales públicos porque los impuestos que estaban recogiendo no iban destinados a devolver los 40.000 ducados que debían así que por ello suplicaron otra vez al rey que les permita hacer un tanto de su perdición y tomar posesión de ella previo pago de los 20.000 ducados y tal y una expresión que a mí me dejó sorprendido y así quedar libres del yugo y esclavitud que padecemos por el gobierno de dicha ciudad es que es duro pues en este año de 1775 ya se redactaron ante el escribano los compromisos de pago de las distintas localidades aquí he puesto parte de la escritura de constitución de los censos no veo bien creo que se refiere al de Arjonilla el de Arjonilla ¿verdad? y una vez pero una vez que iba la cosa también en camina de repente el proceso se quedó paralizado ¿por qué? porque Andújar interpuso recursos interpuso recursos y claro todo el procedimiento se quedó parado así que en 1776 Manurejo apeló al rey ante la sala de 1500 de Real Consejo es una instancia superior la sala de 1500 se llama así por 1500 doblas que había que poner sobre la mesa a la hora de iniciar un pleito como fianza si se conseguía ganar el pleito se le devolvía la cantidad de vuelta y si se perdía un tercio iba para el rey un tercio iba para los jueces de la sala de 1500 y el otro tercio iba para el que había ganado el juicio en este caso para la ciudad ¿verdad? Bien pues Andújar recibió el 11 de mayo una carta del rey requeriéndole para que en el plazo de 30 días presentase los títulos y privilegios que obraban en su favor advirtiéndole de que de no hacerlo perderían todos sus derechos y se obraría como mejor pareciese a la justicia real efectivamente Andújar se opuso a la pretensión de Villago tanto de Marmolejo como de Villanueva con varios argumentos entre ellos los privilegios concedidos a la ciudad por Felipe II y que habían sido mantenidos por sus sucesores que prohibían la enajenación de las aldeas en todo tiempo de todo lo cual dice la ciudad tenía papeles y razones de convencimiento que acreditarán lo contrario y podrán desvanecer el proyecto de la aldea pero que por ser muy voluminosos pedía que se aprazase por dos meses más su entrega para poder sacarle copia y tal pues la sala de 1500 le respondió que no y que en el plazo de 20 días presentase los títulos primordiales y originales de la pertenencia de la jurisdicción del lugar de Marmolejo con apercibimiento pues increíblemente Andujer se volvió a negar esta vez Adujo que como copia de esos documentos ya se habían enviado el siglo pasado en el 17 con ocasión de los pleitos que matuvieron las dos aldeas ante Felipe IV excusaban el volverlos a enviar ahora que se pedían los originales tanto por los gastos que ocasionaban como por los riesgos de que se perdieran o se robaran durante el correo aparte de que no consideraba justo que Marmolejo se aprovechara del pleito por la independencia que se seguía con Villanueva para conseguir la suya propia o sea una documentación que servía para los dos Mandujan quería que solo sirviera para Villanueva pero no para Marmolejo o sea que en Román Paladino primero se negaron por evitar los gastos y los riesgos del traslado después porque la documentación pedida ya hablaba en poder pero desde el siglo pasado y además que sirviera para Villanueva pero no para Marmolejo y claro yo leyendo esto me acordé enseguida de lo rápido que tuvieron Marmolejo que presentar la copia del privilegio aquel para los arrieros y el aceite que que se había perdido una escribanía y tuvieron que de prisa y corriendo pedir una copia entonces Andújar argumentó que los 20.000 ducados se consideraban como compra de la aldea y de sus vasallos con lo cual estos habían quedado fuera de la jurisdicción del rey y solo dentro de la edad de Andújar con lo cual no le asistía el derecho de queja al rey y la sala le contestó que estaban equivocados que lo que consta en el privilegio de Felipe segundo que Felipe vendió y Andújar compró la jurisdicción que quedaba además compartida con la corona y con el compromiso de que el rey no vendería ni engeniaría esa jurisdicción pero no compró la propiedad sobre su habitante sus habitantes siguen siendo considerados súbditos del rey y no vasallos de Andújar porque el rey se reservó el señorío sobre ellos y además como el censo no lo habían redimido después de más de 150 años quiere decir que Andújar en derecho no puede reclamar a la corona que cumple su parte desesperadamente Andújar lamenta en su escrito de adenación que no se tengan en cuenta los muchos servicios que ha venido haciendo a la corona a lo largo de los años la pérdida de términos y recursos y de prestigio que va a sufrir y el abogado de Manoblejo le respondió con muy buenas palabras y porque dice Andújar que esa separación sería en grave perjuicio suyo por no tener otras aldeas y reducirse en este caso su territorio y así como parece quiere apoyar su derecho en esta clase de defensa ella misma esta defensa es y puede serlo para Manoblejo pues aún son como queda expuesto más grave y considerable los perjuicios que se le siguen han seguido y seguirán de no eximirse y separarse es decir si vamos a poner como excusa que vamos a salir muy perjudicados pues más perjudicados salimos al Manoblejo lógicamente Andújar pues recurrió a todos los recovecos legales para eternizar el pleito como solicitar ahora sí que se uniesen en el mismo expediente a Manoblejo y Villanueva con la esperanza de que hubiese que desenvolvar el pleito de 1683 que lo ganó y esperando que se aplicaran los mismos criterios a Manoblejo y así volverlo a ganar contestación de la sala de 1500 Andújar en 1778 ese intento había sido repugnante y curiosamente a esta altura Andújar nunca presentó pruebas del destino real que le estaba dando al dinero que estaba sacando mientras se resuelve la operación en este año que estamos de 1778 por iniciativa de don Juan de Lemus que este sí es de Manoblejo no es Andújar y seguido por el consejo en representación de todos los vecinos sentaba el pleito contra el corregidor de Andújar sobre agravios que supone padecer en los repartimientos de todas contribuciones que en este pueblo se le hacen derivadas de los caudales que su comprensión posee para que lo entendamos habíamos quedado que tanto las islas como los repartimientos solo recaían en la ciudad de Andújar y tenían que ser autorizados por el rey bien pues el corregidor de Andújar había impuesto repartimiento en Manoblejo con lo cual lógicamente para los marmolejeños apelaron y cabe la sospecha de que eso fue una arbitrariedad del corregidor el 27 de marzo del 78 Andújar presentó reclamación contra el informe y las decisiones del intendente de 1775 el que había dado el que había dicho que era justo que se que se le concediera la independencia y que fueran preparando la escritura de de los censos de los distintos pueblos negaban validez jurídica al testimonio de los testigos que había mandado el el corregidor habían visto la miseria la ruina y tal porque no se decía quiénes eran que eran forasteros y afirma pues que lo que habían dicho era de aida y que no concretaban no concretaban perjuicios que dicen que se ocasiona Andújar y que ya no había sido cita para defenderse decía que claro que es que se veía claro que es que Andújar y y Villanueva estaban de acuerdo bueno pues en su contrario habría que pensar que es que Andújar más trataba por igual a las dos de acuerdo y ante esta reclamación a mí se me ocurre un una suspicacia entonces si Andújar dice que los testigos no se sabe quiénes son que eran forasteros hombre claro claro que el corregidor mandó testigos forasteros a quién iba a mandar para que fueran imparciales y iba a mandar de Andújar de Marmorejo pues no los mandó ajeno para asegurarse de que su testimonio iba a ser imparcial de cajón bien pues viendo todo esto en octubre del 78 fue cuando se celebró el juicio en la sala y fue fallado a favor de Andújar dejando a Marmorejo la facultad de interponer recursos si lo creía conveniente en este juicio ya sí Andújar por fin mandó las copias de todos los privilegios de todos los documentos que tenía y efectivamente leyéndolo se concreta la imposibilidad de que los lugares de Marmorejo y Villanueva puedan eximirse jamás de la jurisdicción de Andújar ni siquiera por una fuerza mayor que la que lo ha promovido y específicamente ni por buena gobernación ni por bien público y parece ser que esta cláusula fue la que determinó que en la primera vez perdiera Marmorejo en el juicio ¿de acuerdo? a pesar de todos los argumentos que había que había puesto Marmorejo en la mesa pues la sala consideró que esto tenía más validez no he podido encontrar el documento de la sentencia donde se justifique lo único que he encontrado es en pares en el portal de archivos está el comunicado que hizo que se hizo la la sala de 1500 a Marmorejo no alugar al tanteo pretendido por parte del ayuntamiento y vecinos del dicho lugar de Marmorejo en su pedimento de 9 de mayo del año pasado y tal y dicho ayuntamiento y vecinos usen de su derecho donde y como les convenga Madrid y octubre de 1778 le dejó la puerta abierta para que recurrieran ¿de acuerdo? pues desde enero de 1779 hasta enero de 1782 el procurador vamos muy lentos uy a lo mejor me estoy colando tengo cansado pues desde enero de 1779 a 1782 el procurador estudia los autos y se pone a continuar el pleito vuelve a reunirse el consejo los eclesiásticos los representantes algo así del tribunal de la inquisición de Córdoba todo como y vuelven a repetir las mismas quejas vuelven a a mandar los trámites al corregidor y el corregidor como es nuevo porque han pasado ya 10 años no se cree nada de lo que le están diciendo ni unos ni otros y se venga todos los papeles para acá requiere que le remitan todas las noticias y documentos que han motivado la disinstancia papeles más papeles y esos papeles cuestan dinero y salgan cuanto les va a costar como quiera que para ellos son forzosos muchos gastos para poder subvenir a ellos tuvo bien este consejo pedir licencia para tomar de propio 22.000 reales que se han remitido para su informe al caballero intendente de la dicha ciudad de Jaén 22.000 reales como provisión de fondo para el juicio teniendo en cuenta que el catastro de Ensenada fijaba el jornal en 3 reales echamos cuenta que actualmente el jornal está con seguridad social incluida sobre unos 70 o me equivoco 70 euros por ahí andará pues quiere decir que el real equivalía a unos 23 euros así que estamos hablando de 506.000 euros a los miembros de aquí del ayuntamiento que les digan que tienen que preparar medio millón de euros con juicio y además complazó ya hemos visto lo que le pasó como reclamaron a Andújar en 20 días que tenían que presentar todo así que hubo un hidalgo don Juan José de Lemus que se comprometió a aportar así lisa y llanamente sin pleito 6.000 reales 6.000 reales que a este precio pues eran más o menos 138.000 euros casi la tercera parte hombre pues fue un donativo la más generoso ¿verdad? lo que nos podemos hacer idea es de lo hartos que estarían en marmolejos para que alguien que tenía posible arriesgara su capital para conseguir la independencia lo cual da idea de los beneficios que realmente esperaban obtener porque sabían lo que estaba sacando Andújar sabían lo que estaba sacando y claro decían es que esto podía ser nuestro pues el tiempo vino a dar confirmación de esta buena expectativa porque en el documento de privilegio consta casi en su literalidad todas estas quejas que se pusieron de manifiesto en esta reunión y que le llegaron al nuevo corregidor de Jaén bueno pues nos plantamos en 1786 y ya tenemos otra vez a la Mesta tiene que ir el alcalde Pablo Artelomé García y el síndico personero a comparecer ante el alcalde mayor de la Mesta que está en Andújar lo han llamado los de Andújar por una denuncia por haber cometido errores perdón errores excesos en las leyes de la Mesta así que se le requiere para que vayan a defenderse pero es que los acusados son los componentes del consejo y la de los consejos anteriores desde 1777 nueve años y 17 acusados tantos años tanto acusados con hechos referidos a 1777 y lo que es más curioso dos años después del año crítico de 1773 que fue cuando el rey le dijo que podía empezar a tomar el dinero que se le iba a conceder un año después de la apelación de la sala de 1500 había tenido Andújar sentencia favorable pues esto no se entiende sino es porque el abogado de Marmolejo había puesto recursos el recurso no debía ir muy bien para Andújar y no se le ocurrió otra cosa que emborronar la honorabilidad de los gobernantes de Marmolejo para ver si así la sala de 1500 la podían convencer de que tampoco eran muy honorables ni muy honrar sus pretensiones de Villacos ¿de acuerdo? pero esta vez el rey ya no se dejó impresionar y sanjó el asunto de esta manera aun suponiendo como cierto los privilegios de que quedaba hecha relación reflexionando su contenido no producían mérito para la retención pretendida para la retención de Marmolejo y aun cuando por su naturaleza fueran firmes e irrevocables como hemos visto que ponían los privilegios y el abuso que de ellos había hecho la ciudad de Andújar lo hizo degenerar de su origen por los grabados que eran a la causa pública destructivo a la población y perjudicial al Estado todo eso está reflejado ahí en el documento de Villago más cosas es que está prácticamente copiado de la carta que enviaron de forma que no sólo ha tenido y está el lugar privado del aprovechamiento de los pactos comunes habiéndose la ciudad lucrado con sus productos y rendimientos en términos que los regidores habían engrandecido sus casas y los vecinos tenían muchas heredades y casas de campo en que sustentaban continuamente crecido número de sirvientes y ganados que consumían los abastos de esta aldea etcétera etcétera es que el privilegio el documento narra palabra por palabra las quejas que enviaron por escrito ¿de acuerdo? de modo que cada día iban a menos sus labores y crías de ganados porque no teníais donde apacentarlos sin que para evitar las continuas denuncias prisiones y molestias que sufríais y multas que se exigían por sólo entrar a pastar en los sitios que debían ser y eran comunes hubieseis tenido ni tuvieseis arbitrio porque a la más leve reclamación de los alcaldes en defensa de sus derechos experimentaban las mayores vejaciones del despótico dominio de la ciudad es que es duro el rey aquí incluso queda recogida la situación tan excepcional que se había llegado y finalmente que de no tener efecto el eximirse de su jurisdicción habríais precisado vosotros los vecinos abandonar el pueblo diez años habían transcurrido desde la sentencia negativa de la sala de 1500 de 1778 hasta 1788 y aquí es cuando ya sí se sentenció a raíz de este escrito favorablemente la concesión del título de Villaco el 24 de diciembre de 1788 es cuando se concedió 14 días después de haber muerto Carlos III y en cuanto Andujar tuvo conocimiento de ello volvió a reclamar sus antiguos privilegios otra vez perjuicio que se le cocinaba los títulos que disponía que quería mantener a su aldea y además advertía de los previsibles problemas de orden público que se producirían en la ciudad por parte de los propietarios de las tierras que iban a pasar a formar parte del término asignado a Marmolejo y además aseguró que 21 textilos de toda imparcialidad testimoniaban que todas las acusaciones eran falsas que los propietarios y hacendados con bienes Marmolejos pagaban puntualmente sus impuestos en el lugar que proporcionaban gran cantidad de jornales que los vecinos de Marmolejo eran ricos y recibían buen trato por parte de la ciudad que los nombramientos de autoridades se hacían con toda honestidad que los impuestos eran justos y que desde 1775 jamás había habido quejas por esas causas entonces si los vecinos de Marmolejo eran ricos porque estaban tan empeñados en independizarse de Andújar si ya gracias estaban ricos ya ves tú por qué decía que desde 1775 jamás había quejas por estas causas pues ni antes ni después del año de 78 antes porque entre los privilegios de Andújar figuraban de nombrar anualmente sus cargos y claro nadie muerde la mano que les da de comer nombraban además que está también puesto por escrito y después porque ya las nuevas autoridades eran más independientes porque Andújar ya procuraban no dar motivo a las mismas acusaciones y ya no consentían más desmanes a esta gente tenemos aquí fragmentos del documento en el que Marmolejo dice que lo nombraban a gente afín a Andújar y al año siguiente claro que en un lugar de tan pocos habitantes tarde o temprano tenían que nombrar a gente que no fuera afín a Andújar pero al año siguiente como se nombraba al nuevo lo dice con toda literalidad procuraban con secretas sagacidad que salgan electos por oficiales públicos sujetos de su facción para lograr el posible disimulo de sus excesos pues esta vez ya de nada sirvió las quejas de Andújar porque el nuevo rey Carlos IV tenía muy clara la idea en este asunto tenía otra mentalidad estamos en el siglo de la ilustración y además un detalle que yo creo que es fundamental y es que Carlos IV era un borbón y los borbones estaban peleados con los austrias de hecho habían llegado gracias a una guerra de sucesión y trataban por todos los medios de silenciar la obra de los austrias quiere decirse que los privilegios que hubieran dado los austrias pues les daban aquella validez ninguna y probablemente en estas disputas entre aldeas y ciudades encontraban la manera de ir silenciando e ir apagando esas obras de los austrias aparte de que no consentía Carlos voy a ir aligerando un poco más tonterías de anduja ni más críticas porque no olvidaba un consejo que le había dado su padre y es que el que critica los actos del gobierno comete un delito aunque tenga razón ¿por qué? porque siembra la desconfianza entre los súbditos es un consejo que nuestra mentalidad actual chirría un poco ¿verdad? la crítica al gobierno pues es moneda corriente en nuestra sociedad democrática pero que hay que reconocer que jugó a favor de nuestro antepasado en esta ocasión ¿verdad? pues bien una vez concedido el privilegio ya sabemos que iba a costar dinero y tenían que recaudarlo en 1788 el consejo estaba sin fondo así que volvió puso en marcha todos los requisitos para pedir el dinero ¿no estamos? en el 27 de noviembre de 1790 ya sí le fue concedida esa autorización pero claro ya los pueblos eran distintos los pueblos que fueron ahora fueron aquí está 3.000 de Higuera de Arjona 1.000 de Villafranca 1.000 de Higuera de Calatrapa 1.000 de Los Villares 1.000 de Torre de Jimeno 1.000 de Torre del Campo y 2.000 de Alcaudete total 14.000 los otros 6.000 tenían que salir de los propios el 24 de Abril de 1791 ya se sabe en marmolejo que el rey ha concedido el privilegio pero antes de que ponga la firma hay que pagar hay que pagar por los 357 vecinos que costaba el lugar total 7.500 maravedíes de 15 en 15 años ¿de acuerdo? y cuando hicieron el primer pago 27 de mayo de 1791 el rey firmó el documento en Aranjuez ¿verdad? nos queda por ver cómo se pagó pues se pagó con mil fatigas ¿por qué? pues porque cuando querían pagar estamos en 1791 pasan nueve años nos vemos en 1800 y la guerra de la independencia y la guerra de la independencia fue la ruina total de España pero total así que por más que quisieran no podían ¿verdad? así que hasta 1840 no se pudo hacer nada y a todo esto los pueblos que habían prestado dinero reclamando la devolución tenemos aquí un fragmento del escrito remitido por la Controgería General de propios de Jaén diciendo que hay que pagar y no hay pero los otros pueblos también están apurados y entonces se llegó a un acuerdo en marzo se llamó el concierto de marzo ¿en qué consistió ese acuerdo? pues que la deuda se iba a quedar reducida a la mitad pero los intereses no habría que pagar la mitad de la deuda más los intereses que habían ocurrido desde la constitución de los préstamos en 1790 ¿de acuerdo? ¿cómo se pagó? privatizando las dehesas privatizando la dehesa de Lor Masal y la dehesa de Cerrada las 5 doceavas partes de Cerrada porque las otras 7 doceavas eran de Andujas todavía 802 fanegas de la dehesa de Lor Masal que importaron 222.299 reales y 400 fanegas 430 de Cerrada que importaron 49.000 típico total 271.569 reales traducido a a educados son 24.688 como tenían que pagar 20.000 y además la deuda había sido reducida pues tuvieron bastante porque además se les presentó otra complicación y es que tenían que equipar a la milicia y además tenían que arreglar el puente y hicieron un duro a privatizar y entonces empezaron ya gracias a eso a devolver el dinero el escribano se fue al documento de formalización de la escritura y al margen fue anotando la fecha en que se iban devolviendo los préstamos en 1841 ¿de acuerdo? y aquí tenemos la tabla con lo que se pagó de cada localidad capital inicial lo que se acordó los intereses y el total menos de Villafranca de las Agujas que se llamaba de Córdoba que ya lo había liquidado al rey por un acuerdo que había llegado y los billares que no se presentó a ese convenio no sabemos por qué resumiendo 12.157 educados en vez de los 20.000 que hubiera sido desde su primera hora ¿de acuerdo? bueno pues llegado a este punto a mí lo único que me queda es poner en valor la determinación de nuestro antepasado mira que tuvieron dificultades cumplieron como pudieron con sus compromisos en una época dificilísima tardaron 71 años a costa de privatizar la mayor parte de los bienes del propio del ayuntamiento cuando un cartazo 160 y nos llevó a liquidar a redimir su ofenso así que pues en esta conmemoración de nuestra independencia deberíamos detenernos a pensar y valorar todas estas cosas que os he contado los sufrimientos las desdichas las calamidades que tuvieron que pasar para que podamos tener este marmolejo así que hagámonos buenos y dignos sucesores de ello ¿verdad? muy bien pues muchas gracias aplausos